El 20 y 21 de marzo la Comunidad de Longomay en Buenos Aires de Punta Arenas será la sede para que representantes de 10 países se reúnan para poder construir y efectuar los sueños de la cultura viva comunitaria de la región. Esta localidad será la sede del II Congreso Mesoamericano y del Caribe de Culturas Vivas Comunitarias. Para quienes deseen participar tienen que llenar el formulario disponible. Asimismo cuentan con becas distribuidas en todos los países participantes de la región y la fecha límite de solicitud es el 25 de enero, mientras que el proceso de inscripción cierra el 8 de febrero. El costo es de 70 dólares por persona, que incluye hospedaje por dos noches y alimentación por tres días. Cultura Viva Comunitaria Costa Rica es el espacio de encuentro de las personas que animan el arte y la cultura en las comunidades y sectores del país. Pretenden una política pública que apoye el quehacer de grupos y personas que juegan un papel clave en las comunidades, contribuyendo a la identidad, la convivencia, la creatividad, la seguridad, la formación artística y creativa, la incentivación de la lectura, la salud y el ambiente. Cabe indicar que esta actividad fue declarada de interés cultural por el Gobierno.